¿Cómo puedo prosperar en un entorno tan inflacionario como el que estamos viviendo? Y aquí yo tengo que ser muy sincero y comienzo con lo siguiente, cuando me hacen este tipo de preguntas a través de las redes sociales o incluso escribiéndonos a nuestro correo electrónico, generalmente guardo silencio, generalmente me quedo callado. ¿Por qué me quedo callado? Porque en realidad yo no sé qué contestarles, yo no sé qué decirles, yo no sé cómo puede un emprendedor, cómo puede alguien de negocios, cómo puede un empresario sobrevivir, hacer empresa, construir una idea, hacer crecer una idea en un entorno tan adverso como el de Venezuela. ¿Por qué no sé qué contestarles? Porque para ser emprendedor y para ser empresario y para ser inversionista necesitamos un mínimo de tranquilidad jurídica. Todos necesitamos como emprendedores y como empresarios, como inversionistas necesitamos unas reglas básicas de juego. ¿Cuáles son esas reglas básicas de juego? ¿Necesitamos el respeto a la propiedad privada? Necesitamos que nos respeten la manera en la cual administramos nuestro negocio, administramos nuestro dinero y administramos nuestras inversiones. Un empresario tiene que decidir cómo administrar el dinero, cuánta gente puede o debe contratar, a qué precio puede vender su producto y todo esto determina una estructura de costos. Si mi estructura de costos me dice que un producto, producirlo o comercializarlo, me cuesta, por ejemplo, 10 dólares, yo no lo puedo vender a 7 dólares o a 5 dólares porque estaría incurriendo en pérdida económica y no valdría la pena. Sería más barato cerrar el negocio. Lo que hace un empresario es determinar cuál es el precio al cual le sale rentable, producir o comercializar un producto. Ese precio el mercado lo puede aceptar o no lo puede aceptar. Un empresario puede colocar el precio que quiera, pero si la gente no lo compra porque le parece demasiado caro, pues el empresario tendrá que buscar un precio de equilibrio al cual le salga rentable producir y comercializar y al cual pueda atraer la suficiente demanda. Por eso es que los mercados funcionan tan bien. Los precios son determinados por la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Lo primero es que no existe un respeto a la propiedad privada. Lo segundo es que los emprendedores y los empresarios no tienen unas reglas básicas de juego sobre las cuales jugar. Es decir, sobre las cuales construir, sobre las cuales invertir. No existen esas reglas básicas de juego. ¿Por qué no existen esas reglas básicas de juego? Porque el Estado, porque el gobierno interviene excesivamente en la economía. Y aquí viene un aspecto bastante relevante, que es la génesis de la crisis económica actual de Venezuela. Venezuela no está sufriendo una crisis por el entorno internacional. Venezuela no está sufriendo una crisis porque sea víctima de un ataque o de un complot a escala global. Eso no está ocurriendo con Venezuela. La crisis que ahora mismo está viviendo Venezuela es producto de las políticas económicas que se han implantado a lo largo de los últimos 20 años. Estas políticas económicas son de corte socialista, de corte comunista, es decir, de izquierda radical. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de izquierda radical, de socialismo, de comunismo o de populismo? Cuando hablamos en estos términos, cuando hablamos de izquierda radical, estamos hablando de una filosofía política que tiene el objetivo principal de buscar la igualdad económica. Cuando hablan ellos de igualdad económica, lo que están queriendo decir es que su objetivo principal en términos económicos es que nadie gane más dinero que nadie, es que todo el mundo gane el mismo dinero. Y en el fondo de lo que se están encargando, y eso ellos lo dicen abiertamente, es de repartir el pastel de manera equitativa entre todo el mundo. Para ellos el pastel es la economía. Ese pastel ellos quieren y están decididos a repartirlo de manera igualitaria entre todo el mundo. Es decir, no diferencian entre quien produce más y quien produce menos. No diferencian desde el punto de vista de la filosofía política y de la teoría económica. No diferencian entre quien es más productivo y quien es menos productivo. No diferencian entre el más trabajador y el más perezoso. No existen esas diferencias. Porque para ellos, desde el punto de vista económico, únicamente habrá justicia social si todos ganamos lo mismo, si todos tenemos el mismo estilo de vida, si todos nos beneficiamos de la misma calidad de vida. Como acabo de mencionar, en términos económicos esto tiene unas consecuencias graves porque tenemos que pensar en lo siguiente. Si yo como ser humano sé que trabaje más o trabaje menos, voy a ganar lo mismo que todo el mundo. Produzca más o produzca menos, voy a tener la misma calidad de vida que tiene todo el mundo. Ser más inteligente o menos inteligente no va a generar resultados o cambios significativos en mi vida y en mi estilo de vida. Si como ser humano yo sé eso, en el fondo no tengo ningún incentivo ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de poder escalar socialmente, ni desde el punto de vista de poder mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de mi familia. Desde el punto de vista económico y social, no tengo ningún incentivo para ser mejor, para ser mejor trabajador, para ser más productivo, para saber más, para hacer más, para meterme en un círculo de excelencia, para apropiarme de las mejores prácticas. No tengo ningún incentivo para ser el mejor, pero por el contrario, tengo todos los incentivos para ser el peor. Trabajar menos, producir menos, hacer menos, aprender menos. Tengo todos los incentivos para convertirme en un mediocre. Sobre todo porque este tipo de políticas de índole socialista, comunista y populista, de izquierda radical, lo que interpretan es que la redistribución de la riqueza se logra a través de los subsidios, se logra a través de la aplicación de dinero, allí donde ellos creen que se hace justicia social. En el fondo lo que están haciendo es robándole a unos para entregarle a otros. Pero aquí lo más importante es que desde el punto de vista humano y económico, no existe el incentivo para que el ciudadano quiera ser mejor, mejor trabajador, producir más, hacer más y aprender más. Claro, cuando hablamos a escala global de un país, si esto se mete en el ADN de la cultura ciudadana, si esto se mete en el ADN de los niños, de los jóvenes e incluso de los mayores, se perderá el espíritu empresarial, se perderá el espíritu emprendedor y al final lo que estaremos provocando es el marchitamiento de las empresas, de las ideas, de las ganas de prosperar, de las ganas de generar más y al final lo que tendremos es una economía que rápidamente se va marchitando, que rápidamente se va empobreciendo. ¿Quiénes son los que generan riqueza en cualquier país del mundo? ¿Quiénes son los que generan riqueza? Los que desarrollan las ideas, los que ejecutan las ideas, los que generan empleo, los que crean nuevos sectores de actividad económica, los que construyen nuevas industrias, pues son los emprendedores y los empresarios. Claro, si este tipo de personas que tienen ideas, que tienen ánimo para salir adelante, que tienen mentalidad empresarial, si este tipo de personas no disponen de un ambiente favorable a ellos, ocurre una de dos cosas, o ellos dejan de ser empresarios y emprendedores y se convierten sencillamente en alguien mediocre, en alguien del común, o la segunda opción es que se van del país. En el caso de Venezuela, esto es lo que ha ocurrido. La mejor parte de su capital humano, el capital humano más calificado, mejor entrenado, el capital humano que tiene la mayor cantidad de conocimiento, de información y también, por qué no decirlo, aquel capital humano que tiene capital financiero, que tiene músculo financiero, que tiene patrimonio, esa parte de la sociedad venezolana hace rato se fue. Hace rato trasladaron sus dineros a países donde se sienten seguros. Hace rato tomaron un vuelo para sentirse ellos seguros. Hace rato se fueron a ciertas zonas geográficas donde sienten la seguridad jurídica, donde ellos sienten que todos somos iguales ante la ley. Y aquí es donde está la gran diferencia entre el populismo de izquierda radical y el liberalismo económico. El liberalismo económico lo que quiere es que todos seamos iguales ante la ley. Y por el contrario, lo que desea el populismo de izquierda radical es que todos ganemos lo mismo en la economía, que todos tengamos la misma calidad de vida, que todos disfrutemos de lo mismo independientemente de los méritos. Otra de las razones por las que Venezuela se encuentra en una crisis tan grave, y sigo con el tema de los empresarios y de los emprendedores. Es que están en una grave situación de hiperinflación. Se calcula que para el pasado año, el año 2018, la inflación global de Venezuela alcanza el nivel de entre 1,8 y 2 millones por ciento. Por poner solo un ejemplo, en países de la zona vecinos de Venezuela, por ejemplo, en Colombia la inflación anual será del 3,5 por ciento. Una inflación muy parecida a la chilena y también muy parecida a la peruana. La de Venezuela estará entre 1,8 y 2 millones por ciento. Esto es gravísimo para los emprendedores y para los empresarios, porque ellos no pueden planificar a largo plazo. Y no tener la posibilidad de planificar a largo plazo impide, hace prácticamente imposible pensar en invertir. Por ejemplo, pensar en construir una nueva fábrica, pensar en construir un nuevo centro comercial, pensar en actividad económica. Es imposible, es imposible planificar a largo plazo en un entorno de hiperinflación. ¿Por qué se ha presentado este gravísimo entorno de hiperinflación en Venezuela? Ocurrió porque entre el año 2008 y el año 2012, Venezuela comenzó a sufrir la escasez de divisas. Y esta escasez de divisas tuvo su origen en la caída en los precios del petróleo. Recordemos que por la crisis subprime que comienza en el año 2007, y tuvo su peor parte entre finales del año 2008 y principios de 2009. Por la crisis subprime, los precios del petróleo a escala global. Por ejemplo, en el caso de la referencia West Texas. Estos precios cayeron de niveles de 120 dólares por barril a un precio mínimo de 25 dólares por barril. Incluso creo que llegó a cotizar a 19 dólares por barril. En el caso de países petroleros como Venezuela, esto fue gravísimo. Porque era un país que desde el año de 1998, cuando el coronel Hugo Chávez Frías llegó al poder. Desde ese momento, él se dedicó a implementar una política de índole socialista y de índole comunista. Que paulatinamente fue destruyendo la industria, fue destruyendo el sector servicios, fue destruyendo el sector comercial. Por lo tanto, fue destruyendo riqueza, fue destruyendo la capacidad para generar riqueza. Y por supuesto, fue destruyendo la capacidad de la economía para mantener los actuales empleos y para generar nuevos empleos. Fue destruyendo el aparato productivo de la economía. Y prácticamente lo único con lo que se quedaron fue con el sector petrolero. Cuando el precio del petróleo cae, ellos se quedan sin ingresos, se quedan sin divisas. Recordemos que un estado socialista, comunista, populista, de izquierda radical, mantiene el interés de sus huestes políticas. Mantiene la lealtad de sus aliados políticos a través de incentivos, a través de subsidios, a través de regalar dinero y a través de regalar bolsas de comida. Eso es lo que ellos hacían y eso es lo que todavía hacen. Pero claro, para dar estos subsidios y para regalar estas bolsas de comida, ellos necesitaban dinero. Lo que hizo el gobierno venezolano ante la escasez de divisas y ante la gran necesidad de seguir subsidiando a la economía para mantener la lealtad de sus aliados políticos. Ante esta situación, ellos a lo que se dedicaron fue a imprimir dinero. Ellos se dedicaron fue a acuñar monedas y a imprimir billetes. Recordemos que la inflación es un fenómeno económico 100% monetario. La inflación ocurre cuando se imprime demasiado dinero. Es decir, cuando la masa monetaria, cuando la cantidad de dinero que circula en la economía es superior a la demanda por dinero. ¿Qué es la demanda por dinero? El apetito que tienen los agentes económicos para tomar dinero y consumir, para tomar dinero e invertir, para tomar dinero y gastar. Claro, en una economía que se está marchitando y que paulatinamente está entrando en crisis económica, en una recesión económica, la demanda por dinero para consumir, para gastar y para invertir se va reduciendo. Pero sobre todo la demanda por dinero local, por moneda local. Es lógico, si la moneda se está devaluando, si estamos en un entorno de una cada vez mayor inflación, yo no quiero tener bolívares, lo que quiero tener como un agente económico racional, como un agente económico que piensa que es inteligente y que entiende que es lo que le conviene. Lo que yo quiero tener son divisas, dólares, euros, libras esterlinas o yenes japoneses. Yo no quiero tener en mis bolsillos una moneda que todos los días pierde valor, una moneda con la cual todos los días puedo comprar menos productos, menos materias primas, que todos los días me alcanza para menos cosas porque se está devaluando y porque se está generando inflación. Entonces, lo que hizo el gobierno fue imprimir mucha moneda para financiar el gasto social, un gasto social que al final terminó generando hiperinflación. Todos sabemos, sobre todo la gente que entiende de economía, la gente que entiende de negocios, los emprendedores y los empresarios, todos sabemos que la inflación es el impuesto de los pobres. ¿Por qué la inflación es el impuesto de los pobres? Porque los ricos, lo primero que hacen ante un fenómeno inflacionario y ante fenómenos de gran devaluación de la moneda local, lo que hacen las personas que tienen educación financiera, inteligencia financiera, es decir, los emprendedores, los empresarios, los inversionistas, la gente de negocios, lo primero que hacen ante un entorno adverso es cambiar moneda local por divisas, dólares, euros y libras esterlinas. En términos prácticos, ¿qué es lo que hace la gente rica? Cambiar sus bolívares en el caso de Venezuela, pero eso es aplicable a cualquier economía. Cambiar sus bolívares y comprar dólares o euros y transferirlos a una cuenta en el exterior. Cuando ellos hacen esta transferencia a una cuenta bancaria en el exterior, esto no quiere decir que ellos sean desleales con su país. Esto no quiere decir que ellos sean antipatriotas. Esto lo que quiere decir es que ellos entran en pánico porque muy seguramente se han tardado toda una vida ahorrando, trabajando y acumulando el capital que ahora tienen. Seguramente con mucho esfuerzo, seguramente con mucho trasnocho, seguramente haciendo grandes sacrificios. Y ellos por supuesto que no van a permitir que llegue un orangután de estos, que lleguen estos desgraciados comunistas, estos salvajes socialistas y les arrebaten o hagan que se esfume el dinero ganado durante toda una vida. A esto se le denomina racionalidad económica. No existe nada más miedoso que un millón de dólares. Sobre todo un millón de dólares ganado con esfuerzo durante toda una vida de trabajo como emprendedor, como empresario o como persona que hace negocios. Esta gente es racional desde el punto de vista económico y ante el peligro lo primero que hacen es sacar el dinero. Por lo tanto, la mayoría de la gente rica se pone a cubierto. Sabe cómo sacar el dinero, conocen cómo mover el dinero, saben qué es lo que se viene, entienden cuál es el peligro. En cambio, la gente pobre, la gente que carece de educación financiera, la gente que no tiene inteligencia financiera, esa gente por falta de conocimientos, por falta de recursos y por falta de herramientas a la mano, se quedan en el país y ven como paulatinamente sus ahorros, sus empleos, sus salarios, su capital, sus activos como sus casas, sus apartamentos, sus coches, sus autos, etc. Ellos observan inermes como estos activos, como estos salarios, como este capital, como sus ahorros de toda la vida, como su pensión, se va devaluando y va perdiendo valor. Y a medida que su dinero va perdiendo valor, ellos cada vez son más pobres. La pobreza en Venezuela es tan alta que el salario mínimo mensual hoy en día es de 4 euros. Por ejemplo, en un país como Colombia, Colombia es un país pobre, es una economía emergente, es una economía en desarrollo, pero es un país vecino de Venezuela. El salario mínimo en Colombia, medido en dólares, es en promedio de 250 dólares. Pero solamente hace falta cruzar la frontera de Colombia con Venezuela. Y el salario mínimo pasa de 250 dólares a 4 o 5 dólares mensuales. Ese es el tamaño del empobrecimiento de la economía venezolana. Venezuela hoy en día es más pobre que países como Haití, que hasta hace unos pocos años era el país más pobre de América y uno de los países más pobres del mundo junto con las economías africanas. Pero Venezuela hoy en día es más pobre que Haití e incluso más pobre que Bolivia, que es un país que es muy pobre. Y Venezuela ya es más pobre que ellos, incluso más pobre que Cuba. Entonces esta es la verdadera tragedia de la economía venezolana. Una tragedia que no ha sido casual, sino que ha sido causal. Es decir, es producto directo del socialismo, del comunismo y del populismo de izquierda radical. Y aquí hay varios elementos que yo quiero mencionar. Existe, por ejemplo, el tema del petróleo. Muchas personas que son chavistas, que son comunistas, que todavía siguen creyendo en la actual dictadura de Venezuela, dicen que quieren intervenir Venezuela por su petróleo. Que si los Estados Unidos se meten en Venezuela, será para robarles el petróleo, será para robarles sus recursos naturales, será para apropiarse de las riquezas de Venezuela. Los actuales dueños del petróleo de Venezuela es Rusia y es la China. ¿Por qué Rusia y China son los actuales dueños del petróleo de Venezuela? Porque cuando los mercados financieros se cerraron para este país, es decir, cuando Venezuela ya no se pudo financiar en los mercados internacionales, recurrió al dinero chino y al dinero ruso. ¿Qué hicieron los chinos y qué hicieron los rusos? Que no hay países más capitalistas que China y Rusia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron, te entrego el dinero, pero tú me entregas el petróleo. Te entrego el dinero, pero tú me entregas la faja del Orinoco. Te entrego el dinero, pero tú me entregas este, este y este pozo petrolero. De tal manera que el petróleo de Venezuela ya no pertenece a Venezuela. El petróleo de Venezuela pertenece en su mayoría a los rusos y a los chinos. Por lo tanto, Estados Unidos poco tendría para robarle a Venezuela o por apropiársele a Venezuela. Otro tema que hay que decir es que hoy en día, los Estados Unidos de Norteamérica se han convertido en el mayor productor del mundo de petróleo. Incluso produce más petróleo que Arabia Saudita. Por lo tanto, ellos ya son autosuficientes en términos energéticos. Ya no dependen de lo que ocurra en el Golfo Pérsico y mucho menos dependen de lo que ocurra en Venezuela. Sobre todo porque en este país la producción de petróleo ha caído en los últimos cinco años. De una producción diaria de 3,5 millones de barriles de petróleo a casi 1,2 millones de barriles de petróleo. Es decir, Venezuela ya no es un país petrolero. Su petróleo está enterrado en el subsuelo y nadie lo saca. ¿Por qué nadie lo saca? Porque no hay seguridad jurídica. ¿Por qué nadie lo saca? Porque es muy arriesgado meter dinero en ese país. ¿Por qué nadie lo saca? Porque la gente inteligente, los ingenieros de petróleo, los ingenieros civiles, los mineros, hace rato se fueron porque no es un buen país para vivir y no es un buen país para trabajar. Y esto ha afectado la industria petrolera de Venezuela. Yo lo que le quiero decir a los venezolanos es que si ellos no aprovechan este momento, probablemente nunca recuperen el país. Ellos tienen que aprovechar este momento para recuperar su libertad. Su libertad política, su libertad económica, su libertad para prosperar, su libertad para emprender. Ningún joven menor de 20 años sabe lo que es vivir bien en Venezuela. Ningún joven menor de 20 años ha conocido buenos tiempos en Venezuela. Sus padres sí y sus abuelos sí. Pero los jóvenes menores de 20 años no han conocido qué es prosperar, qué es vivir bien, qué es tener oportunidades. Eso es lo que le han robado a este bellísimo país. Tienen que aprovechar la oportunidad, no pueden bajar la presión, no se pueden dejar dominar de estos comunistas. Comunistas que los están empobreciendo por las medidas económicas que ellos intencionalmente han tomado. Comunistas que se están enriqueciendo por todo el dinero que se han robado y por todo el dinero que han regalado. Los cálculos dicen que entre el año de 1998 y el año 2017 en Venezuela entraron cerca de 700 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se gastó ese dinero? ¿En dónde está consignado ese dinero? ¿Quién se apropió ese dinero? ¿Ese dinero quién se lo ha robado? ¿En qué se lo han gastado? Se lo han gastado en subsidios. Se lo han gastado en bolsas para alimentos. Se lo han gastado en expropiaciones de empresas que después hicieron quebrar porque no tenían el conocimiento para gestionarlas. Se lo han gastado en estupideces. Se lo han gastado en estupideces porque son estúpidos. El socialismo y el comunismo nunca ha funcionado. Muéstrenme, por favor, un solo país que haya prosperado a través del socialismo, a través del comunismo o aplicando políticas de izquierda radical. Está Corea del Norte, está Cuba, mucha gente pone allí a China como ejemplo, pero no existe ningún país que aplique un salvaje capitalismo como la China. China es una dictadura comunista con un modelo económico capitalista, un modelo económico abierto a los mercados, un modelo económico abierto al emprendimiento, un modelo económico abierto a los empresarios, un modelo económico que permite el surgir de las personas, el progresar de las personas. Son una dictadura comunista, pero su modelo económico es capitalista. El modelo económico cubano no es capitalista, el modelo económico venezolano no es capitalista y por eso es que son tan pobres, por eso es que este país en particular está en crisis. Pero ¿qué se hicieron 700 mil millones de dólares? Se lo robaron, se lo malgastaron y se lo regalaron a los cubanos. Entonces venezolanos tienen que recuperar su país. Si no se ponen las pilas ahora, seguramente serán 10 años más, 20 años más, 30 o 40 años más de socialismo y de comunismo. Y ustedes se habrán convertido por obra y gracia de la inacción en el nuevo Cuba. Un país totalmente pauperizado, un país que todavía vive como se vivía en los años 50, un país donde es imposible prosperar, un país donde es imposible volverse rico, un país donde es imposible emprender. Si ustedes no se ponen las pilas ahora, esto es lo que ocurrirá. Entonces vuelvo al principio. Cuando alguien me pregunta, Ángelo, ¿cómo hago para prosperar en Venezuela? ¿Cómo hago para hacer negocios en Venezuela? ¿Cómo hago para prosperar económicamente en Venezuela? De momento yo me seguiré quedando callado y no contestaré ese tipo de preguntas. Porque la única forma de comenzar a contestar ese tipo de preguntas de manera positiva es cuando ustedes logren echar al tirano, es cuando ustedes logren echar a estos truanes que están en el poder, es cuando ustedes logren sacar a patadas a estos desgraciados comunistas que los están haciendo a ustedes todos los días más pobres, mientras ellos se hacen todos los días más ricos. Esto es todo lo que te quería comentar. Estoy orando por Venezuela, están en mi corazón, me duele lo que está ocurriendo, por eso he hecho tantos videos intentando explicar la situación, intentando socializar la situación, intentando hacer visible esta situación. Pero lógico, si ustedes no se salvan, nadie más llegará a salvarlos. Desde esta tribuna estamos en la misma trinchera de ustedes, hacemos lo que está a nuestro alcance. Pero lógico que el esfuerzo lo tendrán que poner ustedes. Primero tendremos que cambiar las condiciones para poder hablar de prosperidad, de expansión, de riqueza, de progresar, de ser más, de hacer más, de emprender. Primero hay que echar a estos truanes y después podremos hablar de otras cosas, es decir, podremos comenzar a avanzar. Nos vemos por favor cuando estén en libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!